Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario ¡Apicionado! ¡Se vive en la intensidad de fútbol! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Atlético de San Luis se enfrenta al Santos. Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Santos Laguna vencerá al San Luis. Amigos, si lo que quieren es ver este partido, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos. Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de la mejor información, de la mejor previa y del mejor resumen, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de San Luis recibe en cancha del Estadio Alfonso Lastras al equipo de Santos Laguna. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Atlético de San Luis, como recordaremos, viene de perder por goleada 3 a 1. Amigos, en esa ocasión terminaron por perder por goleada, ya que recibieron al equipo de la América y nada más no pudieron. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Santos. Santos Laguna no jugó su partido ya que fue reprogramado, pero bueno, nos remontamos hasta la jornada antepasada, donde terminaron también por caer 3 a 1 ante el equipo de Juárez. Cracks, en la tabla general encontramos al Atlético de San Luis en la décima posición con 8 puntos, mientras que Santos Laguna se encuentra en la novena posición también con 8 puntos. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Atlético de San Luis y Santos Laguna, lo podrá seguir por la señal en vivo de este partido amigos, única y exclusivamente va por la señal de ESPN. Y dará inicio a las 5 de la tarde, hora de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 3 de la tarde, hora California. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden apoyarnos con su buen like y con su suscripción, y sin más creer, nos vemos para un próximo video.